¿Siguen los megaoperativos en Coronel Rosales? Sí, así es, buenos días. Todas las semanas hacemos un megaoperativo afectando casi el 100% de los recursos, tanto de esta dependencia como de los destacamentos, pidiendo la colaboración a sí mismo a la Comisaría de la Mujer, DDI, la DDA que es narcotráfico, la Policía de Seguridad Vial y bueno, todo lo que sea para sumar para la prevención, hacemos esos megaoperativos, como dije anteriormente, vamos cambiando los días y los horarios para hacerlo en forma sorpresiva, digamos, para no ser siempre el mismo día y el mismo horario porque se pierde la sorpresa. Y bueno, tuvimos el resultado, se identificaron 170 personas, 161, perdón, 134 autos, 24 motos, realizando 14, 15 infracciones de tránsito, ya que hubo algún faltante en la documentación, y bueno, hubo un aprendido por infracción a la ley de drogas en la plaza Albatros V, el personal del GTO iba circulando, y bueno, observaba un grupito de jóvenes donde uno tenía entre sus prendas un trozo compacto de marihuana. En estos operativos que siguen en simultáneo, como usted bien lo explicaba, ¿qué es lo que más ustedes encuentran a la hora de realizar los mismos? ¿Qué fallas? ¿Qué falencias? No, por ahí faltan alguna documentación de los rodados, le falta el comprobante del seguro, que se olvidó el carnet conducir, se olvidó la tarjeta, bueno, se trata de consensuar que algún familiar se lo alcance, no es el espíritu del operativo hacer infracciones, sino encontrar a personas que sean buscadas por la justicia, y bueno, la prevención, ¿no? Ante nada. Teniendo en cuenta que en Rosales está cortado el tránsito, el acceso a la ciudad de 22 a 6 de la mañana, ¿cómo se está trabajando en ese rango horario, más allá de los controles que hay en los accesos y egresos, digo, por la circulación en la ciudad misma? Sí, así es, bueno, están dispuestos operativos por esta jefatura, y consensuada con el director de seguridad para desalentar el tránsito en la noche, bueno, se solicita que están haciendo, si tienen los permisos, y que se dirijan hacia su domicilio, ya que no se puede circular en horas de la nocturnidad, ¿no? Hay una campaña en redes sociales, o denuncias, mejor dicho, con respecto a situaciones de estafa, otra vez la modalidad de estafa, a través de llamados telefónicos, de manera virtual, ¿se están acercando, se está trabajando en esta dependencia con respecto a las denuncias que se hacen? Sí, más que nada tenemos llamados, porque gracias a la parte de prensa que hemos alargado, a la galletilla, la gente está tomando conciencia, y bueno, y entonces se dan cuenta del artilugio que usan estos malvivientes para querer sacar un dinero, y bueno, pero bueno, hay algunas denuncias, pocas últimamente, pero bueno, se las recepciona en esta sección, algo en los destacamentos, pero bueno, por eso se aconseja, más que nada, que hablen con los adultos mayores, que son las personas que más cargan en esta trampa, pero bueno. El mensaje entonces para que la ciudadanía esté atenta ante estas cosas y consulte antes de caer. Así es, que consulte, que pidan un número fijo, porque uno lo llama a un celular, que puedan cortar la comunicación, ya que ellos utilizan un lenguaje y bueno, uno lo va atrapando, que no lo dejan cortar el teléfono, le piden datos, que no den datos personales, que las divisas no se vencen, y bueno, no lo van a llamar del banco para pedirle ninguna clave, ni de la policía, ni ningún médico, eso. Pero bueno, esta gente se dedica a eso, van llamando, van llamando, hasta que, bueno, algunos por ahí los agarran medio desprevenidos, sin información, y lamentablemente son damnificados, ¿no? que no lo va a llevar, no lo va a llevar.